Policías que participaron en la marcha convocada por sindicatos exigiendo beneficios económicos podrían enfrentar problemas. No podemos hablar de sanciones, tenemos que hablar de procesos, ¿verdad? Porque la ley así lo establece, de cada una acción que se realice en el marco de las actitudes tipificadas en nuestra ley disciplinaria, tiene que iniciarse un proceso. Además, no es opcional, ¿verdad? Hay que realizarlo. Según la Constitución de la República e instituciones como la Policía Nacional Civil, se prohíbe la libre sindicalización por ser un cuerpo de seguridad al servicio de la población. Sin embargo, un movimiento de trabajadores de la corporación desde hace varios meses exigen mejoras, tanto para el personal administrativo como el operativo. ¿Tiene razón de ser entonces? No tiene ninguna razón. En la medida que mejoren los ingresos al Estado, en esa medida también, estas necesidades van siendo cubiertas. Pero las exigencias de quienes por ahora dicen defender los derechos de los policías, también se enfocan en la entrega del bono que es otorgado por el Ejecutivo trimestralmente a los agentes por el apoyo brindado en tareas de seguridad. Este mes de septiembre corresponde la tercera entrega de ese bono y no lo han entregado. Beneficio que se mantendrá, dice el Ministro de Justicia, aclarando que por ahora no ha sido efectivo debido a un proceso el cual no le compete a la institución realizar. La razón de ello es que el presupuesto para las diferentes instituciones que van a ejecutar este tercer trimestre de la contribución especial para la seguridad ciudadana no ha sido aprobado por los señores diputados. De forma que una vez al ser aprobados, ya se puede hacer las asignaciones correspondientes a las diferentes instituciones que van a ejecutar recursos de esta tercera asignación. Es a partir de este año que el gobierno decidió entregar un bono cada tres meses a los agentes policiales como parte de una retribución por el compromiso al combate de la criminalidad, mismo que esta vez será aumentado a 200 dólares, financiado por lo recaudado por el impuesto a la telefonía. Con imágenes de Gerson López, informó Azucena Sandoval.